¿Cómo podemos pasar de un sistema de referencia A a otro A' en la ecuación de Dirac? Es decir, nosotros tenemos la ecuación de Dirac para psi, para un espinor, y queremos pasar la ecuación de Dirac a psi' los espinores en el sistema de referencia primado. Para eso vamos a necesitar aplicar S. ¿Qué es S? Bueno, S vamos a definirlo de esta forma, va a ser A más más A menos gama 0, gama 1, vamos a decir que es cada cosa. A más o menos es más menos raíz de un medio gama más menos 1. ¿Y quién es gama 0, gama 1? Bueno, gama 0, gama i son las matrices que teníamos para la ecuación de Dirac, que ya las habíamos introducido. Eso para estos dos gama que están acá, pero este que está acá es el gama relativista de siempre. Es 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Uno puede hacer la cuenta y verificar cuánto da esto usando el gama 0 y el gama 1. Esto va a dar A más, A menos sigma 1, A menos sigma 1, y acá A más. Esto es una matriz de 4 por 4 porque acá están metidas las matrices de Pauli. Así que si lo escribimos como 4 por 4 va a quedar A más 0, 0, A menos, A menos, 0, 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 A menos. Esto es simplemente hacer esta cuenta, gama 0, gama 1, y después agregar A más, A menos, como lo tenemos acá. Y recordar siempre que acá tendríamos una identidad multiplicando A más, por eso va a aparecer en la diagonal. Entonces cuando hacemos este cambio de lo no primado a lo primado, no solo cambia psi por psi prima, que va a hacer este cambio, sino también las derivadas. ¿Por qué? Porque estamos cambiando las coordenadas, las coordenadas no primadas a las primadas. ¿Qué es este de mu prima? Sería derivar en términos de lo que dijimos, las variables primadas. Que haciendo regla de la cadena, vamos a poder relacionar lo primado con lo no primado. Y esta anotación es dx nu, dx mu prima, y esto lo llamamos d nu. Entonces vamos a ver cómo pasamos de lo no primado a lo primado, usando esta transformación y cómo transformamos las derivadas. Empezamos entonces poniendo ih barra gama mu, que eso era algo que ya teníamos. Esto y esto lo podemos transformar. Es decir, vamos a traer por un lado dx nu, dx mu prima, d nu, s psi, menos mc, s psi, igual cero. Ahí lo único que hicimos fue transformar la derivada, i psi prima con esto. Por eso quedó de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por la inversa de s a izquierda en toda la ecuación. Nos quedaría entonces ih barra, la inversa de s, gama mu s, las derivadas, dx mu prima, d nu, si, menos, acá directamente queda mc psi, igual cero, porque estas son constantes, acá queda la identidad con este s, y acá asociamos todo lo que es matriz. Así que queda de esta forma. Ahora, si escribimos la ecuación original, que era esta, podemos ver que si igualamos, esta parte y esta parte es igual. Y de hecho se van a cancelar también las constantes, quedando nada más que s a la menos uno simu s. Esto de acá. derivadas tiene que ser igual a esto de acá. Gama nu. Esto de acá está igual. O sea, si estas dos cosas son iguales, estaríamos hablando de lo mismo y sería válida la transformación que habíamos enunciado. Ahora, esto que está acá, dx nu sobre dx mu prima, ya esto lo sabemos cuando vimos cómo transformaba la derivada, vimos todas las combinaciones que no daban cero, eran estas seis, entre dx mu, dx nu prima. Así que esto lo vamos a usar. Recordemos entonces que acá para cada nu tenemos una ecuación distinta y acá hay una suma implícita por notación de Einstein de mu. Por ejemplo, caso nu igual cero. Sería gama cero, la parte que acá tenemos a la derecha, lo ponemos a la izquierda y luego tendríamos s menos uno, empecemos sumando con cero, s y acá que vendría dx cero, dx cero prima. Eso lo tenemos acá y era igual a gama. Así que acá ponemos un gama y seguimos. s menos uno, acá vendría gama uno, s y ahora sería dx cero, dx uno. Esto es algo que también lo teníamos y es beta gama. Así que acá vendrá beta gama. Y habría que seguir con los otros términos con mu igual dos y tres, pero no los vamos a poner porque ya sabemos que las derivadas eran cero. Uno lo puede comprobar con lo que vimos. Acá las combinaciones que hay no hay ninguna entre cero y dos y cero y tres. ¿Por qué? Porque daban cero. Así que ni las ponemos. Uno puede reescribir esto multiplicando s a izquierda y va a quedar gama cero s gama que simplemente se va a este más gama uno s y otra vez queda beta gama. ahora esto que hicimos para nu igual cero no tiene nada de especial. Podemos hacerlo para uno dos y tres y es exactamente lo mismo quedando cuatro igualdades. Acá tenemos las cuatro igualdades y queremos ver que para el s que habíamos dicho se cumplen. Vamos a empezar con estas dos que simplemente ver que s gama dos conmutan y acá lo mismo con gama tres. Acá tenemos las matrices para hacer la cuenta vamos a hacerlo con gama dos el de gama tres va a ser hacer lo mismo pero con la otra matriz. Entonces ¿cuánto da s por gama dos? Bueno hacemos este por este podemos ver que solo queda a menos por menos y a menos y este por este nos va a quedar cero este por este también nos va a quedar cero este por este queda el primero que es menos y a más segunda línea tenemos cero cero acá así que esto es cero este por este nos queda y por a menos ahora hacemos segunda por tercera que eso es y a más y segunda por cuarta que es directamente cero luego tercera por primera cero tercera por segunda es y a más tercera por tercera y a menos y finalmente para esta línea nos queda cero y acá nos queda menos y a más este con este cero este con este cero y este con este es menos y a menos queda ver esto entonces vamos a tener acá tenemos cero cero menos y a menos este con este nos queda cero este con este también nos queda cero y este con este nos queda menos y a más segunda línea este con este no hay nada cero este con este acá tenemos y a menos tenemos este con este que es y a más segundo con cuarto es cero acá este con este da cero este con este da y a más tercero con tercero choca y con a menos y el último en el medio cero cero así que cero y para el cuarto tenemos menos y a más cero cero acá cero cero también acá los del medio están en cero y finalmente menos y a menos chequeemos que nos dio lo mismo esta primera línea está igual esta segunda está igual la tercera está igual y la cuarta está igual así que conmutan para el gamma 13 es hacer lo mismo así que estos dos ya los tendríamos y acá también vamos a hacer uno de estos porque no difiere mucho en lo que hay que hacer recordemos ese lo podemos escribir de esta forma en términos de a más a menos gamma cero gamma uno vamos a traer eso así que ese gamma cero va a ser a más gamma cero más a menos gamma cero gamma uno gamma cero o sea agregamos un gamma cero a derecha a lo que vimos recién ahora vamos a usar un par de resultados que vienen de cuando vimos que el anticonmutador de gamma mu gamma nu daba dos g mu nu uno es que gamma cero al cuadrado es la identidad y el otro es que gamma cero y gamma uno anticonmutan con eso que dijimos ese gamma cero es igual a a más gamma cero y acá damos vuelta a este gamma cero gamma uno cambiamos el signo vamos a hacerlo ahora y va a quedar nada más que gamma uno porque gamma cero por gamma cero que va a estar de este lado es la identidad así que nos queda esto eso sería el lado izquierdo ahora tenemos que agregar el lado derecho el lado derecho es gamma cero s gamma más gamma uno s gamma beta ahora vamos a necesitar quien es gamma cero por s y gamma uno por s haciendo algo muy parecido a lo que hicimos acá arriba no necesitamos nada nuevo uno puede ver que gamma cero s es a más gamma cero más a menos gamma cero y faltaría gamma uno s que es a más gamma uno más a menos gamma cero acá perdón es gamma uno y entonces ahora sería reemplazar acá vamos a ponerlo esto en cuadrado ya que lo que quedaría entonces es es a más gamma cero más a más gamma cero más a menos gamma cero por gamma beta y todo esto es igual a esto de acá agrupar por las matrices gamma por ejemplo nosotros para gamma cero tenemos a más por gamma más a menos gamma beta todo esto por gamma cero y para gamma uno tenemos a menos gamma gamma más gamma cero a menos perdón estamos con gamma uno a más este de acá gamma beta ahora sí inclusive podemos siempre sacar factor común gamma vamos a ponerlo por las dudas acá y acá entonces ahora sí podemos igualar lo que está con gamma cero gamma uno por separado para cada caso acá tenemos de vuelta la igualdad y entonces lo que decíamos lo que está con gamma cero lo igualamos y lo que está con gamma uno también lo igualamos esto igual a esto que es esto que tenemos acá y entonces la idea es ver que por ejemplo esto que está acá es igual a más todo lo que está del lado derecho y recordando lo que es gamma y lo que es beta y pongamos también que era a más menos que es más menos raíz un medio gamma más menos uno beta es b sobre c pero lo que hicimos es despejar en términos de gamma de acá por eso tenemos esto para beta vamos a hacer uno de los dos ya que el otro sale bastante parecido vamos a tomar a más más beta a menos todo por gamma esto es igual a gamma a más que es más raíz de un medio gamma más uno más beta que vamos a ponerlo de esta forma gamma menos uno gamma más uno sobre gamma y el a menos que es ahora sí menos raíz de un medio gamma menos uno y cerramos ahí ahora observemos lo siguiente acá tenemos gamma menos uno dentro de una raíz lo podemos asociar con este de acá para que quede al cuadrado se cancele la raíz y quede un gamma menos uno vamos a escribirlo eso gamma raíz un medio gamma más uno pongamos directamente ya menos vamos a tener un gamma menos uno que sale de ahí y después tenemos raíz un medio de este que quedó que es gamma más uno y siempre abajo nos queda un gamma ahora lo que podemos hacer es tenemos lo mismo acá y acá saldría factor común vamos a ponerlo afuera entonces raíz de un medio gamma más uno y podemos tener por un lado acá tenemos gamma por esto sería como tener gamma por uno salió esto factor común y acá cancela y queda menos gamma menos uno y no quedó nada más esto se fue factor común se cancela esto con esto y queda menos uno por esto sería menos raíz un medio gamma más uno y acá perdón esto es positivo porque negativo con negativo positivo así que esto es positivo y listo nos queda la fórmula para ¿quién es esto? a más esto es a más y es lo que teníamos en lo izquierdo así que nos queda igual haciendo algo muy parecido que da menos a menos para el otro entonces recopilando las igualdades estas valen son válidas y eso lo que implicaba en el fondo era que hacer este cambio estaba bien podíamos hacer el pasaje de a a prima de un sistema de referencia no primado a uno primado usando estos cambios de un sistema de referencia que es lo que la fórmula la fórmula por la fórmula Gracias por ver el video.